¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video Han dado ganas de hacer este video porque jamás había hecho como un este... Yo votando en algo Y pues se me hace un poco divertido para que ustedes vean conmigo Y ustedes voten conmigo en este video pequeñito y sabroso Resulta que hay unos premios Edland y vamos a elegir como lo mejor del año pasado 2022 y vamos a ir votando así hasta llegar hasta mejor streamer O mejor creador de contenido del año Tenemos el mejor clip del año Yo estos cuatro clips lo he visto No, no, bueno La jaca de Gerard Romero pues no es tan para mí Pero yo voy a votar por el clip del Quackity Creo que es muy divertido y yo cuando lo estaba viendo me reí mucho Y creo que me lo voy a votar yo Vamos a ver Vamos a ver, gente Sonríe si te gusta el pito, cara, sonríe ¿Qué tonaciones, pedo? Vamos a votar por el Quackity Esto es Fade del Año Pues la verdad, la verdad no sé Creo yo que el clip del año se lo voy a, o el Fade del Año se lo va a llamar este Que es de un streamer que su madre la invitó y literalmente se cayó Vamos a verlo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Ay! ¡Carlos! ¡Socos! ¡Carlos! Es que es un Fade, bro O sea, invita a la mamá y la mamá se cae Para mí, vamos con el tercero A ver Enfado del Año Uf, creo que aquí no he visto ninguno Ah, yo creo que este El Dede del Magro Se lo voy a ir al Dede de Mario por el árbol A ver ¡Por favor! ¡Aaah! ¡Me cago en Dios! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Pero qué es esto?! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué está pasando? ¡Pero por... ¡Pero quítala! ¡Pero qué pasa! ¿Qué está pasando? ¡Ay! 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 ¡Pero qué! ¡Pero qué hago! ¡Pero chicos! ¿Qué pasa? ¡Qué hago! ¡Pero qué puedo hacer! ¡Qué puedo hacer! Bueno, el club está un poco largo Pero por esa razón En este canal No jugamos FIFA Va, en Fade del Año Dede del Mario Vamos a ver otro A ver qué más hay Cuatro bailes del año Pues los cuatro No me llaman la atención Este no debería estar aquí Obviamente Ni siquiera Es streamer Ni youtuber Ni nada Pues no sé Creo que se lo voy a dar A Carrera Que se vestió de Woody ¡El Woody! ¡La guacha! ¡La guacha! ¡La guacha! ¡La guacha! ¡La pica! ¡El Woody! ¡El Woody! ¡El Woody! ¡Mueve! 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 De hecho, ni se lo quiero dar a nadie porque no he visto mucho roleplay Sé que Reborn hace un roleplayer muy brutal, pero creo que el año pasado no vi nada de él De hecho, ni siquiera de los cuatro Pues no sé, bro, se lo voy a dar a Reborn porque ya lo conozco Jugador eSport del año Pues no está ninguno de mis jugadores de eSport favoritos, loco Y pues se lo voy a dar a cualquiera, mira, se lo voy a dar a este que no lo conozco Pero mira, hay suerte, bro Mejor cobertura deportiva Pero es que miren, todos son españoles O sea, a ninguno sigo y realmente los cuatro ni los conozco Se lo voy a dar a Cell porque no sé, ni modo, me voy a dar a él Ojalá gane Caster del año Mira, creo que Suha, Suha es caster de Fortnite Es el único que vi Pero para mí el mejor caster que hay para eSport creo que es Ibai Pero Ibai pues que hace otras cosas Pero se lo voy a dar a Suha Streamer IRL del año Chicos, para los que no saben qué es IRL es hacer stream en la calle Y pues a ninguno de los cuatro, pues no hace a quién Se lo voy a dar a la chica porque no sé Espero que le ayude mi voto Canción del año Pero es que aquí me pasa lo mismo, o sea, ninguna de las lo he escuchado Mira, Rodecel es de Costa Rica, bro Vamos a escuchar la canción, se puede Pues se lo voy a dar a Rodecel, bro Ah, VTuber del año Esto lo tengo clarísimo, bro Nadie le va a llegar a Silver K Es que nadie le va a llegar a Silver K, bro Es súper entretenido, loco De hecho, ahorita, a ver si está en directo Que ya, basta Que ya, basta Que ya, basta Que ya No, no, no Ahora está Ahora está en Japón, crack ¿Quién va a superar eso? ¿Quién de los cuatro VTubers va a superar eso? Me entretene más Silver K Tal show del año Pero a veces aquí vuelve lo mismo Los cuatro son españoles Mira, se lo voy a Ibai Porque es el que mejor me cae Y es el único al que escucharía una hora Pero hay más tal show O show, este podcast De latinos Pero bueno, no hay Evento del año Partidazo de YouTuber Juaniquilo Copa La velada del año 2 Grand Prix de Twitter Creo que aquí es obvio que se lo voy a ir a la velada, bro Pero la Juaniquilo Copa Estuvo muy bueno Pero se lo voy a ir a la velada, bro Streamer Revelación Pues mira, se lo voy a ir a Quackity Este chico te entretiene por más de una hora Es muy entretenido, crack A Noni le voy a dar una oportunidad Tal vez veo su contenido más seguido este año que viene Pero se me hace de que le hace swing Igual River es muy entretenida Igual Spring Pero creo que Quackity Quackity es un crack en esto, loco Mejor mini serie de contenido Aquí Uff Creo que aquí se lo lleva Squidcraft Que fue el mejor Y va a ganar Es que no hay de otra Mejor serie de contenido Uff Desafío 2 El desafío estuvo muy bueno, bro Carvalan Bro Miren, díame malo Pero yo solo veo los 5 primeros capítulos de Carvalan Y ya es listo Me desaparezco La Twitch con Pokémon No juego Pokémon Y no voy a empezar ahorita Se la voy a dejar a Tortilla Streamer del año Mira, se lo voy a dar al Mariana, loco Se lo merece Y nada más No voy a dar explicaciones Ustedes saben por qué el Mariana es streamer del año Al igual que yo Y pues listo Aquí está mi lista Mi voto Esta es tu selección final Algunos de aquí como Como jugador del año O el caster O streamer del año Digamos que Que como no lo conozco Lo hice al azar Que creo que otros Si están bien Y bueno ¿Cuál fue tu streamer De este año favorito, cracks? Y pues nada chicos Nos vemos en otro video Les dejo aquí dos videos Para que sigan viendo Nos vemos